¿Qué es la esposa que ella tiene pronto en la hora de preparar? ¿Qué es la esposa que ella tiene pronto en la hora de preparar esta mañana? Me dice, yo les continuo bendiciendo. No tengo palabras escritas ni nada preparado. Pero no quiero irme a este lugar sin dejarles ahí, sin ir claro y desplegado. Cuánto les amo y cuánto les quiero a cada uno de ustedes, que han significado mucho para mí. Quiero darle gracias a él porque a lo largo de estos siete años y medio hemos pasado quizás situaciones difíciles, momentos de prueba, pero también hemos pasado momentos de negocijo, de alegría, hemos podido ver las manos de ustedes juntas, unidos a nosotros, ayudándonos. Y eso es algo que nunca lo voy a olvidar en mi corazón y siempre lo voy a tener muy presente. Ustedes son algo muy especial, cada uno de ustedes. No voy a mencionar nombres porque son muchos, pero quiero que sepan que cada uno de ustedes tiene un significado especial en mi corazón y los tengo aquí muy guardados. Y nunca voy a olvidar los momentos en que hemos vivido en este lugar. Siempre ha sido mi oración. Señor, si tú nos vas a sacar de este lugar, de este país, que sea contigo, Padre, que sea tu voluntad, porque sin ti, ya no quiero dar ni un paso, contigo voy donde quiera, pero sin ti a ningún lugar. Esta mañana cuando estábamos aquí adorando al Señor, yo decía, Dios mío, qué linda la iglesia cuando te adora, que encontraremos algún lugar en aquel país donde se adore con una entrega así. Y es algo que hay un poco de temor, pero las palabras que dio nuestro hermano mientras daba la enseñanza, creo que dependemos de Dios y estamos en las manos de Él. Señor, siempre condenación que si nuestras vidas van a menguar, que si nuestros hijos se van a apartar, no nos saques de aquí. Úsalo, Dios mío, donde quiera que estemos, que podamos ser fieles y que podamos ser fieles. Bendito Dios. Y ese es el anhelo de mi corazón. Y quisiera que ustedes no lleven sus oraciones y nunca nos olviden. Humanamente nunca me quisiera ir de este lugar. Desde que llegué aquí, les amé a todos. Dios, me siento muy bien en este lugar y humanamente me da que no quisiera irme. Pero bueno, estamos en las manos del Señor y es el que dispone, es el que sabe cuál es el tiempo para cada cosa. Y si ahora dispuesto que este es el tiempo y que nosotros debemos estar allá, pues Él lo sabe todo. Y yo sé que no les va a desamparar, que Dios les va a dar el pastor que ustedes necesitan para que les ayude a seguir adelante. Pero como decía el otro hermano, pero el pastor de los pastores se queda en este lugar. Ese nunca falta. Ese siempre tiene palabra de aliento y palabra de consuelo para sus vidas. Así que yo espero que como hasta ahora sigan siendo fieles al Señor, puedan servirme como lo han hecho hasta ahora y quizás son más. Ustedes son una iglesia unida, una iglesia madura, una iglesia que sabe enfrentar sin dificultades. Y Dios es que con la ayuda del Señor todo el mundo puede tener la victoria. Les doy gracias a todos por su cariño, por su amor. Les quiero mucho. Quisiera decirles muchas cosas más, pero a veces las palabras faltan. Solamente les pido que sigan adelante y que oren mucho con nosotros. Hace siete años y medio atrás llegamos a este lugar. Recuerda uno del pasaje que prediqué aquella noche. Fue el mismo pasaje que el presbítero acabado de leer en el día de hoy para comenzar su predicación, su clase acerca de los ríos de agua viva. Fue el mismo pasaje. El primero que prediqué en este lugar fue el mismo que usé el domingo pasado en la clase de acuerdo comunitario como introducción. Es el mismo que el presbítero ha usado hoy. El presbítero no me vio predicar cuando había hace siete años y medio atrás. Así que creo que Dios tiene el propósito de abrir ríos en medio de la sequedad para cada uno de nosotros. A ustedes y para nosotros. Si se me escapan las lágrimas, perdónenme. Estoy viviendo días muy fuertes. No fue fácil tener que decir adiós a mis abuelas de 99 años. No fue fácil dejarme. A mi único hermano que dejo en Cuba. Y han sido emociones acumuladas en mi corazón. Aunque no lo crean, me ha dolido hasta despedirme de las piernas que dejé en Villacuera. Pero realmente duelen todas las despedidas. Así que, perdónenme si mis labios no se escapan. Pero realmente les amamos. Quiero rendirme un informe quizás un poquito rápido y tratando que no se pide nada de estos siete años y medio en este lugar. Ante todo, quiero agradecer a Dios. A Dios que nos ha sostenido. Que siempre fue mi fuente. Mi socorro, mi ayuda para el ministerio en este lugar. Señor, hubiese fracasado desde el primer momento. Pero en los momentos más difíciles. Le dije, Señor, Tú me trajiste a este lugar. Yo llegué porque Tú lo permitiste. En los momentos en los que a veces quería recoger la maleta. Le dije, Señor, Tú estás conmigo. Gloria a Dios. En los momentos en que a veces no sabía qué predicar. Siempre le dije, Señor, dame la palabra que necesita Tu iglesia. Y en los días que a veces prediqué y parecía que lanzaba piedras al aire. La gratitud de alguno en la puerta me hizo sentir que Dios seguía guiándome a veces cuando a mí me parecía que estaba en el vacío. Así que a Dios agradezco sobre todas las cosas. Por su fidelidad. Por su cuidado. Por su bondad. Durante este tiempo entre ustedes. Le agradezco a toda la congregación de Peniel. A cada uno de ustedes le hemos aprendido a amar. Y aunque pasen los años, le vamos a seguir amando. Si no escribimos, si no nos comunicamos, será falta de tiempo, serán muchas razones. Pero por dejarle de amar, no lo piense. De ningún lugar especial, ni a sus corazones. Le agradezco a mi prefítero por todo este tiempo que pude trabajar junto a él. Por el lugar que pude tener en el prefíterio para servir a Dios. Y doy gracias a Dios por eso. Quiero agradecer en esta mañana a los diáconos que trabajaron junto a nosotros. La hermana María Esther, que fue la primera secretaria del cuerpo oficial que tuve. La hermana Luz Marina, que a pesar de los años aún se mantiene allí sirviendo. Sigue lo haciendo con alegría. Sigue cantándote en la palabra de Dios. A Relis, a Rebeca, a Mayuris y a Andresito. Este matrimonio que cada uno en su momento sirvieron a Dios junto a nosotros. A Lionel, que ya no está con nosotros acá. A nuestro hermano Enrique Matus, al cual admiro por su fe, por su entrega. A Edimael, que en un corto tiempo también nos estuvo ayudando dentro del diaconado. A mi hermano Isabel. Fuiste muy especial para nosotros en este lugar. Tu ayuda fue algo invaluable. Y doy gracias a Dios por haberte conocido en este lugar. A mi hermano Andrés Marchena. A Héctor. A Giovanni. A cada uno de ustedes. Ha sido un gozo para mí poder trabajar. A Sergio. Que también al llegar a este lugar estaba dentro del cuerpo oficial. Quiero agradecerle a los administradores que trabajaron junto a mí en este tiempo. A la hermana Enrique Morán. Con toda su entrega. Con toda su cuota de sacrificio a cada momento. A nuestro hermano Alexis. Viene de pasar a veces por momentos difíciles. Y siempre estuvo a nuestro lado ayudando. A Isabel, que a veces tuvo que extender la mano también a los asuntos administrativos. A Mauri. Que está con nosotros acá en este momento. Gracias por toda la entrega de cada uno de ustedes. A los tesoreros. A Sergio, que fue el primer tesorero que conocimos al llegar acá. A Damián, que durante casi todos los siete años ha estado trabajando junto a nosotros. Y Javier, que ha estado también ayudando en esta tarea. Quiero agradecer al Ministerio de Alabanza. Esta mañana cuando cantábamos pensaba... Creo que me queda mucho por llorar. Cada canción que escuche, que cantamos en este lugar. Van a hacer que mis labialimas ruedan. Amo la música. Amo la alabanza. Y este grupo de muchachos, a veces venieron dolores de cabeza. A veces no sabía qué hacer con ellos. Pero realmente le doy gracias a Dios porque ellos fueron algo bien importante para nuestro Ministerio en este lugar. Gracias por la manera en que cada uno de ustedes trabaja. Gracias por ese bien moderno. Gracias, Yare. Gracias a vosotros. Porque a veces Abel, Maidiel, Abidain, Olesmi, nos sirvieron y ayudaron tanto en este lugar. Realmente le doy gracias por el grupo de Pandero. Por los hermanos del teatro. Por las poesías de Ileana. Gracias a Dios por el Ministerio de Intercesión. Aquí en nuestra mamá, Aidita, al frente de ese Ministerio, pero hay muchos intercesores en este lugar. Muchos intercesores que sobre sus rodillas han respaldado nuestro Ministerio. Y en este día les quiero agradecer cada una de sus oraciones. No olvido la mañana en que llegué a casa de Nuri y Roberto, bien temprano en la mañana. Y cuando me paro en la puerta, ellos estaban haciendo su otras familias. Ellos no sabían que yo estaba en la puerta. Pero pude oír que mientras oraban, oraban por sus pastores. Y yo sé que no son la excepción. Yo sé que cada uno de ustedes nos han sostenido en sus oraciones. Gracias. Y se mantiene todos los días, pastor. Oramos por ustedes. Gracias por sus oraciones. Y si aún tenemos un lugarcito, manténganos allí en oración. Lo seguimos necesitando. Gracias al Ministerio de Misericordia. Hermana María Ester. Gracias porque... Te metiste en algo en lo que a veces me dicen, yo no sé cómo estoy aquí. Pero sé que Dios te ha estado bendiciendo en ese lugar. Y junto al equipo que trabaja contigo. Gracias al Ministerio de la Casa de Jeremia. Cada uno de esos personajes infantiles. Que es nuestro deseo que pueda seguir funcionando. Que pueda seguir llevando la enseñanza a los niños. Gracias Javier por el tiempo que has estado atendiendo el audio. Gracias por tu video, Wim. Que sin ser de la congregación, nos ha servido de una manera incondicional para las clases para cada momento. Gracias Rubén, porque también muchas veces estuviste ayudándonos en el audio. Gracias a Uribe por su camión. Y a todos los demás que nos ayudaron con algún medio de transporte en algún momento. Gracias por todos los que nos ayudaron a sustentarnos espiritualmente por medio de sus oraciones. Y a los que también materialmente nos ayudaron. Y a los que tuvieron el detalle muchas veces de acordarse que los pastores comían. De los que se acordaron que los pastores pasaban necesidades. Y compartieron de quizás de lo que podían poseer por nosotros. A todos realmente mil gracias le damos en este día. Durante estos siete años y medio pudimos llevar a las aguas del bautismo a 68, hermanos. Vimos alta en la membresía un total de 72, algunos por traslado y otros por bautismo. Tuvimos que vernos en la necesidad de dar baja a 74, 22 salieron definitivamente del país. Siete fallecieron porque pasaron a estar a la presencia del Señor. Ocho se trasladaron. Veinte dejaron de venir al templo y la ausencia y el poco deseo de congregarse y les apartó de la fe en muchos momentos. Diez fueron bajas por mal testimonio y siete por conducta no cristiana. En este momento la congregación tiene 158 miembros en plena comunión. La tesorería de la iglesia la recibimos quizás a veces con problemas económicos. Damos gracias a Dios por la elaboración del presupuesto con el cual el tesorero ha estado trabajando durante este tiempo. Al salir de acá creo que faltan unos 37, también no sé dónde está, 37 pesos para tener 50 mil pesos en moneda nacional. Porque tienen 400 en CEDUC. Gracias porque durante todo este tiempo no hemos carecido de nada. La congregación se ha podido sostener, pero la economía de la iglesia hemos podido llevarla adelante. Durante estos siete años y medio efectuamos 90 reuniones del cuerpo oficial. Se realizaron elecciones y ratificaciones de los departamentos en cada periodo. Se efectuaron 28 reuniones de miembros. Tuvimos reuniones de líderes y de pastores territoriales cada semana. Se ministró la palabra de Dios en cada escuela dominical y en cada culto que se efectuaron. Se ofició la cena del Señor a intervalos requeridos como según establece el reglamento de las asambleas de Dios. Se oficiaron 10 ceremonias de boda. Se oficiaron 4 ceremonias de acciones de gracia por quinceañeras. Se capacitó la iglesia por medio del instituto bíblico local, el curso laico, el curso de diplomado en servicio cristiano, seminario para matrimonios. Se pudo abrir el campo misionero en Catalina de Ruines. Se supieron misioneros para Chambolí y Callajabos. Asistimos y cooperamos con las actividades del presbiterio. Pudimos desarrollar y ser la sede del seminario EDEN para la capacitación de los pastores de tres presbiterios. Nueva Paz, Santa Cruz y San José. En cuanto quizás a la parte ya recreativa, damos gracias a Dios por haberles conocido y haber disfrutado con ustedes tantos momentos alegres. Con ustedes compartimos gracias a la playa, hacia la costa. Tantos momentos muy especiales. Nos fuimos a La Habana y estuvimos paseando zoológicos y copelias. Y cuantos lugares, y el parque Lenin, el acuario, y todo eso. Fueron momentos importantes que vivimos junto a ustedes. Porque en cada momento supimos apreciar cuánto somos una familia en Cristo Jesús. Damos gracias por los días de campo que la iglesia pudo tener en la finca de Ariel. Acá con Héctor, también en su finca. Y en su finca pudimos celebrar actividades de líderes que nos llevaron a compartir con el liderazgo de la iglesia. Durante estos siete años y medio, como gestión de trabajo, pudimos conservar y reparar el edificio que hoy tenemos como casa e iglesia. De forma continua, pudimos pintar, se hicieron trabajos de albañilería para puertas, ventanas, cocinas, baños, techo de la terraza, reparación de los techos, de la placa. Se hicieron trabajos de carpintería y de decoración en este lugar. Pudimos conseguir el audio, los bafles, los micrófonos, las líneas, la potencia que hoy tenemos. Y gracias a Dios por la donación de esa consola que nos ayuda a tener una mejor calidad para el audio. Pudimos adquirir el piano que hoy tenemos. Gracias a Dios también por esa mesa que tenemos allí para servir la cena del Señor. Porque al principio recuerdo que las bandejas se ponían sobre la plataforma. Lo cual no era un lugar tan especial para una ceremonia tan solemne. Y gracias a Dios porque también el Señor nos proveyó del servicio de Santa Cena con todas sus copas, con todo lo que se necesita para una ceremonia tan preciosa. Damos gracias a Dios porque durante nuestro tiempo logramos poner el teléfono para la iglesia. Gracias al Señor porque pudimos comprar equipos de computación, de impresora, de módem. Pudimos tener en medio nuestro la biblioteca que la UTPC destina a esta zona. Y durante estos siete años y medio la hemos guardado, la hemos cuidado. Gracias porque pudimos adquirir también las togas para el coro, el vestuario para dramas y danza. Pudimos echar a andar un proyecto de ayuda social para ancianos. Hemos podido levantar un proyecto de reconstrucción del templo y una adquisición para casa pastoral. Que aún cuando no estemos, todo lo que se ha tramitado está allí y ha sido trabajo que se ha podido dejar adelantado para cuando Dios supla todo lo que necesitamos. Gracias a Dios porque nosotros durante estos siete años y medio acá también hemos podido ayudar con los útiles de la cocina para la iglesia, para beneficio de la propia congregación. Gracias a Dios porque pudimos suplir un set de títeres para el trabajo del Ministerio Infantil. Quizás algunas cosas no quedaron plasmadas, quizás algunas cosas pudieron olvidarse para este tiempo, para este momento. Pero damos gracias a Dios por cada uno de los detalles donde nos permitió trabajar, por cada uno de los detalles donde permitió que junto a Él pudiéramos ser colaboradores de su obra en este lugar. Trabajamos también durante este tiempo acá en lo que fue la historia de la iglesia. Pudimos reunir allí todo lo que fue materiales de fotos y datos históricos de la iglesia. Es un trabajo que aún queda inconcluso. Que necesitamos que alguien se asiente con todo lo recopilado, puede escribir la historia de esta iglesia local. Hay historias, hay cosas que contar y debemos recordar siempre quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Y la historia nunca debe ser olvidada. La historia debe ser siempre vivida porque es la manera en que podemos ver que la mano de Dios ha estado con nosotros. Damos gracias a Dios porque durante estos siete años y medio también muchas veces tuvimos que oficiar los cultos fúnebres y dar sepultura a hermanos de la congregación que partieron a Dios que partieron a estar en la presencia del Señor, pero que Dios nos ayudó a poder estar en los momentos tristes, poder llorar con los que lloran y también compartir momentos de alegría y de gozo en medio de este lugar. Ahora, quiero terminar en esta mañana exhortándoles a cada uno que sigan fieles a Dios, que sigan siendo fieles a Dios. Dios nada más tiene valor en esta vida que vivir para servir a Dios. No es lo que hayamos podido vivir juntos ustedes y nosotros, es que Dios va a seguir junto a nosotros. Es lo que vivimos a cada día con Dios en nuestras vidas. Y le vuelvo a repetir, como le dije el domingo pasado, la actitud que usted tenga hacia el nuevo pastorado que llegará a este lugar, que es lo que va a validar el trabajo que durante todo este tiempo hemos hecho juntos. Así que le exhorto a que usted sea un colaborador del nuevo pastorado. Yo quiero recordarle que hay muchas maneras incorrectas de comunicarnos y esto le va a recordar rápidamente a aquella clase de escuela dominical. Espero que usted no se comporte como el avestruz. Amén. Con el nuevo ministerio pastoral. Acuérdese que el avestruz esconde su cabeza y no importa lo que pase, eso no es asunto mío. No sea como el avestruz. Tampoco sea como la palomita. Que dice la paz a cualquier precio. No importa que vote en la iglesia por la ventana. Yo quiero que todo se mantenga bien. Ni hablo ni digo. Pero eso es un modelo inadecuado de comunicación. La paz a veces no puede ser mantenida a cualquier costo. Porque hay costos que resultan muy altos para mantener una paz que realmente no es verdadera. Quizás recuerda el modelo inadecuado del búho. El búho es el que se la sabe todo. Por tanto cuando llegue el nuevo pastor yo sé todo lo que hay que hacer pastor. No, pero esto se hace así. Si hace así no sea como el búho. Deje que le enseñe. Porque hemos trabajado con usted siete años y medio. Pero hay muchas cosas que yo no he podido enseñarles. Porque yo no me las sé. Y porque quizás usted necesita aprender cosas nuevas. Por tanto sea abierto. Y por último. No sea como el halcón. Siempre en pleito. Guerreando. Tratando de arrancar para su propio beneficio. Entonces usted sea un colaborador con el nuevo pastorado. Usted sea alguien que viva para glorificar a Dios con su vida. Con sus acciones. Siga ministrando. Siga llevando adelante lo que Dios ha puesto en su vida. Usted nunca ha venido a congregarse para verme mi cara en este lugar. ¿Quién es el que viene? No sé si será blanquito, negrito, amarillo. No sé si será alto, bajito, si gordo, si flaco, si cómico, serio. Pero yo sí sé algo. El que viene es un siervo de Dios. Y usted debe honrarle. Y usted debe cooperar. Y usted debe ayudarle. Para que él pueda trabajar con alegría en este lugar. Le dejo este lema que hemos seleccionado para este año. Estad firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor. Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en par. Nada de lo que hagas, nada con lo que sirvas a Dios, será por gusto. Amén. Usted sirve a Dios sobre todas las cosas. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.